Esa es la intención de la Municipalidad de Pérez de León, pues desde abril anterior se aprobó la adjudicación del proyecto y actualmente está en los últimos trámites en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos. Doris Picado, vicealcaldesa, dijo que este es un proyecto en el cual se está trabajando para contar pronto con el mismo. Se construirá en un terreno municipal ubicado en Villaligia. Precisamente, una agrupación de ese sector pretende administrar el centro, pero, afirmó la vicealcaldesa, eso todavía no está totalmente definido, porque el Consejo Municipal tiene que tomar la decisión. Ya se encuentra en el Colegio Federado la aprobación de los planos, entonces así es que esperamos que de aquí a un mes o más estar empezando la construcción. Y hay una asociación, sí, pero todavía no sabemos. Recuerde que todo eso tiene que ser con un convenio, entonces hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que ver, entonces tiene que pasar también por el Consejo Municipal, entonces esperaríamos pues que sí, ellos son un grupo organizado que ya tiene experiencia en adultos mayores, es asociación o comité de adultos mayores de Villaligia. El proyecto en su totalidad tendrá una inversión de 130 millones de colones de esos, 95 millones de colones son aportados por el Fondo de Asignaciones Familiares, y los restantes recursos es el costo del terreno municipal. Con los recursos de FODESAP se construirá el edificio y se equipará. La asociación del mismo FODESAP está para una cantidad no mayor a los 35 adultos mayores, porque es un centro que ustedes ya lo verán, Dios primero, no es una instalación muy amplia, pues sí es grande, pero no como para mucha cantidad de adultos, pero sí esperamos una cantidad aproximada de 35 adultos mayores, en condición también de vulnerabilidad. En este centro se pretende atender a la población adulta mayor, aproximadamente unos 35, y para ello posteriormente se hará un estudio correspondiente. El cuido, básicamente de ellos, diurno, mientras algunas familias están trabajando, que el adulto queda solo, queda desprotegido en su casa, también como adultos en condición de abandono, también pues se espera tener este tipo de población, igual tiene que pasar por un estudio de Limas para ser beneficiario. ¿Todavía no está ese estudio? Ese estudio todavía no está, esperamos ya en los próximos días, una vez que inicie la construcción, pues iniciar también con esa parte de lo que es el estudio. La vicealcaldesa dijo que es una buena oportunidad y esperan que antes de que finalice el año se cuente ya con este edificio.